China pone en marcha su mayor ensayo militar en décadas cerca de Taiwán. Los ejercicios incluyeron disparos de munición real de largo alcance hacia el estrecho de Taiwán y un despliegue naval alrededor de la isla que continuará hasta el domingo. Los agresivos ensayos se entienden como una respuesta de Pekín a la controvertida visita a Taipei de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. En Camboya, donde arrancaba la cumbre de la ASEAN, el viaje de Pelosi a Taiwán centraba también todas las conversaciones. El responsable de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, se sentó cara a cara con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, para mostrar el respaldo de la Unión a Washington en un momento tan delicado. Esta asociación y relación también es importante para los acontecimientos en el Indo-Pacífico, decía Borrell. Frente a la situación en esta zona, especialmente con respecto a China, hay algunas noticias en este aspecto y tenemos que hablar de ello. A la espera de que se rebajen las tensiones, el viaje de Pelosi continúa, con Corea del Sur y Japón como próximas paradas. Taiwán queda atrás, pero los mensajes de unos y otros ya han sido enviados. El de Estados Unidos, que no está dispuesto a abandonar a Taiwán. Y el de China, que quien juega con fuego, se quema.